Ahora sí son las 10 de la mañana. Buenos días, señor Morando. Buenos días. Feliz Navidad, Marcelito. Igualmente, igualmente. Falta poco para Navidad. Igual acá dispusimos que el 3 de septiembre va a ser Navidad. Porque acá lo tenemos al presidente Maduro, justamente, Marcelo. Hoy es Navidad para nosotros. Ni siquiera es Nochebuena. Nos visita el presidente Nicolás Maduro, que nos va a explicar, presidente. Muy bien, gracias por lo de presidente, Willy Coan. Bueno, por supuesto. Te has ganado un turrón. Muy bien. Un turrón blando, para que después no digan que soy dictaduro. Buenos días a todos y todas. Noche de paz, noche de amor. Feliz Navidad. Habrá escuchado, presidente. Por una noche no voy a fusilar a nadie. Habrá escuchado lo que acaba de decir Marcelo Longobardi sobre los valores democráticos. Bueno, por eso. Tenemos que respetar. El capitalismo es autoritario. La dictadura del mercado nos hace consumir, consumir y consumir. Así que ahora vamos a unas Navidades humildes. Romina va a cocinar los budines. Le cuento el señor Maduro, le cuento que anoche Jaime Bailey, que es un amigo nuestro, presentó en su canal de YouTube imágenes del estado de la ciudad de Maracaibo, que fue en su momento una próspera ciudad venezolana sobre la base de la industria del petróleo, y donde la gente ha vendido las ventanas y las puertas de las casas para poder comer. Y donde no quedó nadie. Es un montaje. Ya no hay ni asaltantes ahí en Maracaibo. Es un montaje. Ya no hay que robar. Jaime Bailey, amigo de Elon Musk. Véalo. Montaje. Está en YouTube, es el programa de YouTube de Jaime de Anoche. No importa. Fue impresionante. Vamos, María Carey. Vamos, María Carey. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué quieres de regalo? Vamos. Dilo ya o te encierro en el helicópico. Un tostado y un mate quiero de regalo. Le propongo algo. ¿Por qué no determinamos? Porque este año viene medio complicado, ¿no es cierto? Para todos. Porque no podemos hacer fin de año la semana que viene. Claro, año nuevo. Muy buena idea, Marcelo. Muy bien. No, no, Lucas. Me parece bárbaro. Ya está Figoli con los contratos. Bueno, el premio del fin de año. El premio del fin de año. El bono, el bono. Eso, algún sorteo copado. Un bono. Unas cositas lindas. Se traemos un pan dulce. Sortear un auto, una moto, algo. Marcelo, ¿vos comés pan dulce? Sí. No. ¿No te gusta? No, me gusta el de... ¿Sabés cuál me gusta? Ese famoso que... El de la plaza grande. Ese. Está lleno de frutos. Ese pesadillo. En general no es mi postre favorito, digamos, ¿no? ¿Y qué podemos traer para festejar el año nuevo? ¿Qué te gustaría? ¿Con qué te agasajamos, Marcelo? No, no. Yo no soy muy pretencioso. No es muy dulcero. Unas almendras, por ejemplo, caramelizadas. ¿Qué vas en chocolate? Es rico. No, un budín de Romy. Ah, bueno. Te hago, te hago. El de mandarina. ¿El de naranja? ¿El de banana? ¿El de mandarina? ¿El de mandarina? ¿El de mandarina? ¿El de mandarina? Sí, eso. Eso, bueno. Estamos armando la mesita de fin de año. Sí, aquí armando de a poquito. Un pan dulcecito, un biteltoné. Total. Tienes razón, obviamente, Maduro. Las reglas están para ser violadas, señor. Es una convención. Exactamente. Las convenciones... No tiene sentido. En todo caso, ¿quién dispuso que la Navidad tiene que ser el 25 de diciembre? Bueno, bueno. Una tradición se borra con los niños Jesús. ¡Felices Pascua! Y los reyes cuando vienen. Y los reyes. Yo necesitaría también, si es tan amable, adelantar la Semana Santa. Ahí está la Pascua. No es mala idea eso. Retiele y Sorelle, buongiorno. Buongiorno, Santo Padre. Estaría bueno, una Pascua con calor, ¿no? Acá en la Argentina. Sí, estaría bueno. ¿Para hacer calor en Pascua? Pronto, pronto, Santo Padre, porque... Generalmente en Otoño está más fresco. ¿Sabes, Santo Padre, que yo padezco una... Entre tantas cosas que tengo, ¿no? Usted sabe, ¿no? Tengo una dolencia llamada burn-out. Ah, claro. Tengo el cerebro liquidado. Cerebro quemado. Y hace unos días, hace dos o tres días, se publicó un artículo muy interesante en el Diario Español, El País, sobre que las vacaciones, que yo acabo de tener unas hace unos días, no resuelven el tema del burn-out. No. Uno vuelve de las vacaciones y te vuelve el burn-out, calcula entre dos y cuatro días. Ah, mirá, o sea, dura poco la vacación. Nada, nada. Entre dos y cuatro días. Pará, yo todavía estoy bien, ¿eh? Sí, pero a recuperar. Ya viste que a dos o tres días ya está de vuelta. ¿Y cómo se resuelve el burn-out? Tenemos ahora ahí... Con otras vacaciones. Ah, pues esto, más prolongadas. Cada dos meses hay que meter vacaciones. Sí, sí. Cada semana laboral de cuatro días, como en el Reino Unido. Eso sería lindo. Por ahí cada quince días. O tal vez encontrar algún convento, Santo Padre, donde lo pudiéramos internar a Longobardi. Yo recuerdo de un convento, Villa Nimía, y en Córdoba, unas mermeladas y a las mermeladas. ¡Mira, mermeladas! ¡Mira, mermeladas! ¡Qué límite! Íbamos de campamento. ¿En serio? Sí, hermoso. Claro. Yo tengo un lugar en Santo Padre. Está el castelo ese, el castelo ese, donde descansan los papas también. Es fantástico, ahí al sur de Roma. Es como un espada. ¿Y a dónde te gustaría ir, Marce? Con los mojes trapenses. A trapear, es que tiene trapo. No, 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 me refiero a observar el silencio. Exactamente. Y por retiro espiritual, eso. Observar el silencio. Siendo además, Marcelo, un conocedor de la provincia de La Pampa, también podría instalarse ahí en las comunidades Amish. También, por supuesto, me encantaría. Estar allí en La Pampa. ¿A vos, por ejemplo, en vacaciones el contacto con la naturaleza no te aminora el burnout? Sí, silenciar el celular. No, nada, ahí no se puede ni andar en auto. Un glamping, Marcelo. Tengo lo del Bernardo. Por acá, si lo encontrarás ahora, lo tengo por acá. El otro día vi unos videos en YouTube. A vos que te gusta entrar a YouTube, fíjate, de esos que se van a una cabaña colgada de la montaña. Una cápsula en el medio de la montaña. Pero, ¿cómo haces para subir? Tenés que trepar. A mí me gusta. Tan lindas las cápsulas esas que vas al desierto, ¿viste? Al desierto de Atacama. Esas que son como carpas. No, no, al desierto no. Son de locos, son como carpas de vidrio. Sí, sí, sí. Una locura, Marcelo. Para ver los cielos. Acá lo encontré, acá lo encontré. Mirá. No, las vacaciones no solucionan el problema del burnout. A las dos semanas estamos igual. Esto lo afirman unos psicólogos consultados por especialistas en esta materia, que han sido publicados por el Diario del País de Madrid, una investigación extraordinaria, que es la que yo tengo conmigo para explicarle a la radio, digamos. Muchas veces las vacaciones son más estresantes que las de la propia vida real. Bueno, entonces, una temporadita con los monjes trapenses me gustaría. ¿Y qué se hace con un monje trapense, Marcelo? ¿En póker? ¿A qué juegan? Estricta, la estricta... Meditación. Introspección. La estricta observancia del silencio. Ah, mirá. Introspección. El camino interior, ¿no? Hay que trabajar ese camino. El silencio, el silencio. Estamos todos aturdidos. No está mal eso, ¿eh? Pasa que medio... No sé qué piensa, por ejemplo, a ver, Kovadloff, si nos puede ayudar con el camino interior. Bueno, ha sido eso. Para Santiago, gran pensador. Coincido totalmente. Totalmente. Te practico bastante, Camino. El monólogo interno. El pensar antes que actuar, reaccionar o decir cualquier bravuconada. Bueno, es lo que estamos necesitando. Un poco de calma, ¿no? Qué sabiduría. Una voz como la de Santiago, además, que es tan... Sí, es tranquila y la verdad que... Que nos tranquiliza, no sé. Sí, sí, sí. Ah, ¿qué hace? Ese piano. Lleva paz esta voz. Me trae mucha paz. ¿Ustedes saben qué es esta música tan maravillosa? Sí, sí, sí. Yo no escucho mucho la música, pero... A ver, Willy, si Willy lo sabe, hace silencio. No, 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 hago silencio. Lucas Morano. Ya lo hemos puesto al aire. Lucas Morano. No sé qué es esta música. ¿Qué estamos escuchando? ¿Concierto para piano de...? No, no es ningún concierto. No, no es un concierto. No. Por favor, culturizalo, culturizalo. Esto no es ningún concierto. Veo estrellas. Es una suite, cuyo nombre general es Suite Bergamasque. Bergamasque, mirá. Sí, compuesta por un músico francés. Y debe ser de Boussy, si es francés. Muy bien. Oui, oui. Y uno de los cuatro, digamos, segmentos de la Suite Bergamasque, este maravilloso que se llama Claro de Luna, pedazo de animal de Dios. Ah, es Claro de Luna, que es el helado del limón con champa. Claro de Luna, señor, de Boussy. Oh, qué lemon jam, qué lindo, porque es muy bajativo. Sí, es digestivo. Mirá, escuchá, escuchá esta parte, escuchá esta parte que es maravillosa. Mirá, mirá, mirá. Lo toma y automáticamente... Mirá, las burbujas. Es una cosa muy lírica, ¿no? Son las olas que van y vienen. Qué lindo. El Claro de Luna, señor. Exacto. ¿Este Santiago le podría llevar a Marcelo inducido a un camino, a un encuentro con su Marcelo interior? Sí. ¿Con esta música? Apoyar la cara del lado fresco de la almohada. Ay, qué lindo eso. Sí, claro. Y escuchar de fondo esto. Mirá. Ah, qué lindo. ¿Se durmió? ¿Santiago está bien? Qué remanso, ¿no? Está bien. Claro, claro. Bueno, volviendo al tema de un retiro que me vendría bien, la observancia del silencio y estas cosas, ¿no? Creo que en San Benito, la abadía de San Benito de Palermo también son... ¿San Benito? ¿San Benito de Palermo? No, son traspenses. Lo tenía, tenía la calle, pero no precisamente, visto que hay otras, no sabía que había abadías ahí. Yo tampoco. Bueno, ahí en Luis María Campos. Sí, sí, Luis María Campos. Ah, la famosa, ah, correcto. No, porque está la calle, Marcelo, la calle San Benito de Palermo ahí que... Yo vivo a cinco cuadras, Marcelo, ¿decís que mañana en vez de venir a radio me vaya directo a la abadía? No, andá y preguntá. Son todos bulines, Marcelo, los de San Benito de Palermo. No, no. Por favor, ¿cómo es esa mesa? Hay una abadía maravillosa ahí en la calle Luis María Campos, señor. Bueno, bueno, no, pero dijiste San Benito de Palermo, Marcelo. ¿Y de San Benito de Palermo, cómo se llama? Sí, sí, San Benito de Palermo. ¿Se llama así? Sí. Acá estoy viendo la abadía. La entrada está por la calle San Benito. Me confundí con la calle, Marcelo. San Benito es el santo protector de este programa, Willy, ¿o no te acordás? Pero, por supuesto, San Benito Abad, obviamente. El San Benito Abad, por supuesto. Mártir de los medios. Conoce, Willy. Sí, qué lindo. Es armado. Claro que lindo. El cura responsable de la abadía nos ha enviado cada año estampitas en San Benito que han explicado nuestro éxito durante mucho tiempo. Gracias a San Benito, obviamente. Sí, sí, sí. Y como no tenemos más estampitas, estamos en problema. Estamos un poquito desamparados. Sí, desamparados. La verdad que es a la herida. Bueno, entonces se está buscando tu camino interior, Marcelo, porque el tema del burnout no encontrás una solución más que con vacaciones reiteradas. No, hay una... Es más, acabo de averiguar que hay una... No, vamos a llamarlo sucursal, porque no es... Otra abadía, en Normandía, en el norte de Francia. Ah, esa me otra vez. ¿Qué te parece? En la Baja Normandía, donde también está ahí la abadía de los Trapa, en el... ¿Dónde también yo podría pasar una temporada de silencio? ¿No? Qué bien. ¿Cuánto durarían los silencios, Marcelo? ¿Minutos o serían horas de camino internos? ¿Meses? ¿Ves cómo meses? Sí, con cuatro meses, ponélo. Ah, a mí a los 30 segundos me hará un ataque de ansiedad, si no puedo hablar. Ay, bueno, porque ustedes están todos locos, ¿entendés? Están todos locos. Todos están todos locos. Justamente. ¿Hay algún químico como para inducir el camino o esto es tritual? Si no, no puedo, Marcelo. Bueno, siempre hay una uva. No hay que vivir. Donde hay una uva y un tonel, donde hay un tonel, hay fermentación. Y eso es bueno. En las abadías se hacían vinos espectaculares. Un espumante, ¿no? Mirá, hay 173 monasterios y conventos trampenses en el mundo, ¿eh? Así es. Donde viven 2.100 mosques trampenses y 1.800 mojitas, ¿no es cierto? Todos haciendo observancia de la paz interior y del silencio, ¿no es cierto? Y yo creo que hay uno en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. O en Azul, ¿no? Sí, señor. Creo que en Tandil, ¿no? Que perfectamente yo podría ir a Tandil. Yo creo que es en Tandil, ¿eh? ¿Cómo no? Epoca de queso se llama. Sí, yo te espero ahí. Exacto. ¿Y por qué no hacemos un programa de algún retiro, Marcelo? De algún conventario grande. Sería interesante, ¿eh? Bueno, armamos ahí un setup lindo, unos micrófonos. Porque sí tienen que arreglar la ruta 3 para llegar a Tandil, pero bueno. Sí, claro. Se puede hacer el programa perfectamente, por supuesto. Desde Tandil, pero fantástico. Desde un monasterio de Trapense. Aquí vamos a Cristian, por ejemplo, algún... Bueno, no, alguna... Claro, alguien más de la provincia de Buenos Aires. Si vamos a la provincia de Buenos Aires, sí. Depende de donde sea la locación, digamos. Yo ormo la logística. Ahí está. Hay alguien más. ¿Usted, Cristian, cómo ve... Más apropiado para... El tema del camino interior. Ah, bueno, son radicales en Tandil. Está bien. Lucy, ¿no? Lungui, Lungui. Lungui, Lungui. Extraordinario. Lo conozco. Gran intermedio. No sé. Gran intermedio. Está bien que nos retiremos todos. Pero llevemos algunas minúsas. No, ¿cómo? Algunas minúsas. Efectivamente. Acá está. La abadía de Nuestra Ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de Tandil, en el monasterio de Trapense. ¿El año? ¿Claro? Te puedo visitar, además. Así que, bueno, para mí ese por el momento es el lugar. Y después, en estos casos, si me entusiasmo, Normandía. Hay dos clubes de golf en Tandil. Dos canchas, Marcelo. Pensálo. Así que imagínate que entre rezo y rezo, unos hoyitos. Claro. Pero muy bien. Durante la época esta de retiro se puede comer, Marcelo, hay que hacer las tinencias. De manera austera. Austera. De manera austera. O sea, un guiso de lentejas no podemos pedir, ponele. Mirá cómo se ríe. Mirá cómo se ríe Cristian. Le gustó el programa. Comidas típicas del lugar. Ahí, si vamos a Tandil, quesitos, salame, esas cosas. ¿Usted cómo abriría, Cristian, una sesión de retiro espiritual, por ejemplo, para todos nosotros, para el equipo este de la radio? Muy bien, muchachos. Bienvenido. Nos vamos a desestresar acá. Olvidémonos de todos los problemas. Acá podemos ser nosotros mismos. Me gusta. Sin tapujo, sin filtro. Si hay algún problema. Si hay algún problema, lo arreglamos, como siempre, a los tucumanazos. Y después nos damos un abrazo. Pero va afuera. No, no, no. Nos decimos todo en la cara y después nos damos un abrazo. Tenemos que sanar. Pero no siente que no sería mucho el tono de un retiro espiritual. Bueno, bueno, bueno. Si querés, lo digo así, bajito. Claro, pero más espiritual. Está bien, muchachos. No rompan la pelota. La vamos a pasar lindo. Traje acá a la conservadora con la bebida. Qué linda la conservadora. La herita. Sí, sí. Nos vamos a divertir. Unas frescas, claro. ¿Qué se toma? Un champancito, una birrita. Acá me llueven los mensajes vinculados a los trapenses. A los trapenses. Qué bueno. Mirá vos. Mirá, este me interesa mucho. Esperá un segundo. El señor... Nada, mirá vos. Mirá quién, ¿no? ¿Quién? Dice... Espérame un poquito que me llueven los mensajes. Me bauticé. Tomé la primera comunión y me casé por primera vez en San Benito con el mismo padre. El cura, el padre Lorenzo. Que después fue el abad de la abadía. De San Benito de Palermo estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Es la calle Maure. Claro, Maure y Luis María Campos. Y Luis María Campos, ¿no? El señor Fernando Marín. Ah, mira. Amén. Mirá vos. ¿Vos sabés que yo vivo ahí cerca y nunca fui a la abadía? Sí, bueno, pero... Bueno, está el solar. Ahí está el solar de la abadía. Claro, fui a Solar a comprar zapatillas, pero no. A ser referencial. Que la calle viene en bajada, chicos. Tengan cuidado porque yo me pedí una patinada y me caí en la trompita. Por eso se llama el solar. Acá tengo otro amigo, el señor Oscar Feito, que me dice que están también los mosques benedictinos. Sí, cómo no. Sí, claro. Que son los que hacen los quesos y las mermeladas, ¿no? Y que tienen la condición de la observancia del silencio, ¿no? Sí. Básicamente hay que hacer el programa de Mario Marquich. Ah, claro. Ir recorriendo todo. Está bien. Está en el camino. Está en las hermanas de Santa Escolástica, ahí enfrente, al lado del círculo italiano, donde hacen los pan dulces. Espectacular. ¿Se bancarían días de retiro? Desconectados del celular, del WhatsApp, sin e-mail. Nosotros, si no tengo ninguna duda... A mí me gustaría un poco. Si nosotros no tenemos ninguna duda. Pero con una platita en el bolsillo. ¿Qué es esto? ¿Y la platita de dónde la sacas? Sí, bueno, no sé. Hagamos una vaquita entre todos. ¿Para qué quiere la platita, Cristina? Para pagarlo. 40 años de trabajo. Lo gasto. El aceite que hace funcionar, ¿no? Claro. Acá dice María Alejandra para Marcelo. ¿Tiene en Jauregui, cerca de Luján, otra abadía de San Benito? Claro, sí, exactamente. Acá me está informando un amigo que también, efectivamente, que es excelente, me pone. Que está en la abadía de San Benito, en Luján. Ahí está cerca de Carlos Ken. ¿Y es tipo inclusive la abadía? ¿Te dan de comer todo o hay que llevar tapas? Pero vos sos un animal. Pero no entiendo, Marcelo. Yo quiero alimentarme. Quiero tener una vida buena, plena. Por supuesto. Acá Pedro dice... Casa de Ejercicio Santa Clara y San Francisco. Bosque Peralta, Ramo, Mar del Plata también. Te reciben, incluso te reciben en cualquier lugar del mundo. Hay gente que viaja. Te estoy hablando en serio. Hay gente que viaja por lugares del mundo y se aloja en estos lugares. Haciendo, respetando naturalmente los silencios. Haces juego de mesa. Tenés que presentar. A ver, pero ¿para qué te distalte, Lucas? A ver, pensá un poco. Sí. A ver, estimado Lucas. ¿Por qué sos tan histérico, impaciente? Son jóvenes, Marcelo. Son chicos. Son chicos. Son problemas mentales. ¿Qué querés que hagan? Necesito hacer cosas. Son jóvenes. Igual necesitaría también unos días, semanas, meses de retiro espiritual. Me vendría bien. Pero me da miedo que me agarre un poquito de ansiedad y quiera... Como, bueno, dame el WhatsApp, ¿entendés? ¿Y para qué querés el WhatsApp? Para sentir que estoy conectado con el mundo, Marcelo. Bueno, pero justamente es al revés, ¿no? Ahí te conectás con otro mundo. Claro, con el propio. Con el mundo de uno mismo, exactamente. Me gusta, me gusta. Y de las bellas almas que observan el saludable silencio. Que es algo que hoy falta. ¿Para qué dijiste bellas almas y me acordé de Miguel Ángel? Salmas bellas. ¿Usted no quiere venir Miguel Ángel con nosotros? Eh, pero ¿cómo? Que hay bellas almas de verdad. Hombre, profunda introspección. No, eso es un embole. ¿Cómo un embole? Pero ¿cómo? No, no, no. Miguel. Eso de conectarse con uno mismo es polémico. Hay veces uno sale de casa justamente y se pone varias actividades laborales para no... Para no estar en casa. Para no estar en casa y no conectarse con uno mismo. El trabajo es un escape y salva vidas. No es bueno que el hombre esté solo. Ah, bueno. No es bueno. No es bueno la vagancia. ¿Por qué esto lleva después a la toma de tierras? No. ¿Qué tiene que haber? Es una cosa lleva a la otra. No, señor. Por favor. Si vamos en comunidad y que haya un sueldo que nos paga el Vaticano y nos banca a todos así domados. Es como la cuarentena esto, más o menos. La otra alternativa, porque esta vida, ¿sabes qué? Esta vida así que llevamos nosotros no va a pagar más. No es sana. No nos hace. Vivimos histéricos, estresados, con burnout, apurados, que el WhatsApp, que las grabaciones, que la radio, que el horario, que levantarse. A ver, ¿esto es vida, Willy? Pero, pero, Marcelo, por supuesto que no. No, te lo vengo diciendo hace treinta años. Estoy de acuerdo. Reformularnos las cosas. Bueno, hay que tomar una determinación. Hay que cambiar de vida. Tenemos que tomar una decisión, Marcelo. Exacto. Por ahí, el año que viene, lo que se puede hacer es hablar con las autoridades de la radio y hacemos una itinerancia permanente en estos centros que ustedes plantean como spa espirituales. Lo vamos haciendo uno cada dos semanas. Bueno, y ya hacemos como... A ver si nos entendemos, Luca. No hay tal cosa como spa. Ahí hay celdas. Ah, pero, ¿cómo celdas, Marcelo? Celdas. Celdas tipo con barrotes, tipo cárcel. Bueno, bueno, bueno. Sí, en ambos puntos se puede llegar a poner así. Acá me informa el... Estoy en contacto con el padre Oscar. Sí. Sí, que me informa que te dan de comer en una celda una comida muy frugal. Ah, frugal, fruta. No hay lujos. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Es como ir a la terapia para bajar de peso. La otra alternativa... Bife y chorizo hacen, Marcelo, ahí, ¿no? No, no hay. Un ojito de bife con una guaprita con Provenzal. Vos, una pregunta, Luca, ¿vos qué ya tenés? Cuatro o tres. Estás arruinado ya. Sí, ya lo sé, Marcelo. No tenés solución. Totalmente quemada. Tiene dos años, todavía hasta los 45 puede volver, digamos. ¿Puede decir que se vuelve a los 45? No, hasta los 45 para hacer eso. Ah, ya pasó. No tenés solución. Es más difícil volver que seguir. Santiago, este joven, Luca, no tiene solución, ¿no? No, no, no. Es una persona que está en una etapa clave de su vida, porque dice, llegué a los 43, no la hice todavía. Entonces. Sí, no. Es muy joven. Le agarra la ansiedad. Claro. Le agarra esa ansiedad. Sí, sí, sí. Todos creíamos que a los 50 íbamos a dejar de trabajar. Sí, claramente. Yo, Willy. Eso vos sabés que se lo dijo Miguel del Cel a Dad y Brieva cuando se estaban cambiando de la tosta y la pochora en un camarín. Ah, mira. Esto a los 50 ni en pedo, dijo mientras se pasaba en el ritmo. Mirá, mirá. Y llegaron a los 50, a los 60 y siguieron haciendo las mismas boludeces. Exactamente. Es igual que mi caso. Es el caso nuestro. Yo dije, basta, hace tres años, mira dónde estoy. Falta mucho. Yo pensé que iba a llegar a los 50 o a los 60 sin laburar, pero lo veo tan negras. La otra alternativa que tengo es hacer documentales sobre lobos. Sobre lobos. Lobos, sí, sí. ¿Lobos de qué tipo, Marcelo? Lobos. Lobos. ¿No sabes qué es un lobo? Sí, pero y perros salvajes. Uno de los principales editorialistas de este país va a hablar con lobos, Marcelo. Sí, porque está enloquecido con un documental. Está enloquecido con un documental que vio de lobos en la nieve. Ah, bueno, eso me gusta. Y quiero, me agarró una fan. Una lupomanía, digamos. Una ser documentalista. ¿Vos sabés que hay un pibe que yo lo envío mucho, que lo pasaban en La Nación, no me acuerdo el nombre ahora, que se dedica casualmente a viajar por el mundo y hacer documentales contando historias de cada país. Ese es mi mini sueño. Y bueno, fíjate lo que es la gente joven, ¿no? Maite y Carola, esta mañana, Carola Ndargarín, yo les recomendé el documental que se llama, que está en YouTube, se llama Lobos en la nieve, que es un documental maravilloso sobre la vida de los lobos en los Alpes. Y duraron un minuto. Minuto y medio, digo. Minuto y medio, duraron una hora y pico, ¿no? Porque la gente, nadie tiene tiempo para nada. ¿Ustedes se dieron cuenta? Sí, pero estamos acostumbrados a la cultura de TikTok y de las redes sociales, que todo No, no, pero el tiempo que no alcanza. ¿Vos sabés la regla de los tres segundos, Marcelo? ¿Te la contaron? No, a ver. Esto lo tenés que saber ahora que te estás volcando a las redes sociales. Hay una regla instalada en la creación de contenido en TikTok y en las plataformas, si querés, más abrasivas, que es la regla de los tres segundos. Si vos en los primeros tres segundos no traes la atención del tipo que te está mirando, fracasás. Y el algoritmo funciona así. Lo cual es nefasto, porque viste que vos mirás un video y te dicen, ¿A que no sabés que esconde Willy? Claro, claro. Entonces vos ya te quedás mirando. Y después te hablaré de qué cosa. Claro, tres segundos. Sí, eso explica los títulos inverosímiles que llevan muchas publicaciones, ¿no? Claro, obvio. Sí, claro. Yo conté un caso ayer, el de Vargas Llosa. Ajá. Esto mentira, ¿no? Porque te engañan y uno cae como un idiota, ¿no? Claro. El clickbait. El famoso clickbait de los diarios. También, pero el caso de Vargas Llosa. Pero ayer vi una... Me apareció anteayer un documental que mostraba la inminente muerte de Mario Vargas Llosa. ¿No? Sí. No, esto mentira. Esto mentira, claro. Sí, lo interesante. Lo han matado varias veces a Vargas Llosa, además. No, no, pero además la noticia era inmediatamente desmentida por el mismo persona. Por el mismo medio, claro. Claro, es una cosa de loco. En el último párrafo. Claro. No, no, ahí directamente. Es un engaño. Sí, sí. Entonces vos veías una foto de un tipo parecido a Vargas Llosa, llevado por la calle por una señora, tapándolo con un paraguas, de un supuesto fotógrafo, y le dices, mire cómo está Vargas Llosa. Dramáticamente desmejorado. Y al minuto te lo mostraba una pileta en Madrid. Y sí, eso pasa un montón. Por esto también de la atención, que te ponen títulos. El famoso periodista que reconoció a Vargas Llosa como un lobo. La palabra, la palabra se usa mucho hoy en día, la palabra, porque ya con la palabra bomba no alcanza. No, no. Mega bomba. Mega bomba, cada vez va a ser mayor, digamos. Escándalo, polémica. El armamento, el armamento escala, Marcelo. Fulano, fulano arrojó ayer una mega bomba sobre Mengano, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos lo abrís, y es un programa de televisión de antenoche. Se ametralló a tal. A mí sabés qué es lo que me enferma. Y ahí salimos acá, lo que es lo que me enferma, que yo reconozco que cuando estuve ahí a cargo de un portal lo hacía, pero hace muchos años. Ah, pecador. ¿Qué dijo Willy Coan? No, el polémico comentario Willy Coan sobre Marcelo Longobardi. Y vos entrás. Y lógico. Y no, ni un comentario polémico. Y después, antes era al revés. Hola, amigo, le dijo. Antes había que poner el tema más importante en el título, ahora es al revés. Es al revés, claramente. Hay que generar el interés para que el otro quise. Engagement, claro. Así que tengo dos alternativas. A ver. Una es refugiarme con Willy, solos, en un convento trapense para observar el silencio y la meditación. Y la otra es volverme documentalista sobre la vida de los lobos. La segunda tesiva. Animales fascinantes. Yo voy con un celular y te hago de cámara. De cámara secundaria. Un buen grupo de música eran los lobos, ¿te acordás? Buenísimo. Ahí están los lobos, mirá. ¿Pero por qué lobos o alguna otra especie que queremos pesquisar también? Lobos, osos. Oh, qué lindo. Todo tipo de pajarracos infernales, águilas. Qué lindo eso. Los rompehuesos. ¿Qué son los rompehuesos? Unos pajarracos que te comen los huesos. Que están ahí luchando con los lobos. No, alucinante. La historia es alucinante. Son amigos de Freddy Lijo. Están los lobos de Wall Street. Claro. Exactamente. ¿Cómo está Carlitos? ¿Usted está Carlitos para hacer también un documental con Lobos? Con Guillermo Lobos, sí. Claro, Guillermo Lobos, extraordinario. Pero qué interesante ayer Carlitos Pañi, muy interesante. Justo con lo que venía hablando. El liberalismo autoritario. Claro, el tema de los valores democráticos y cómo la constitución del 53 y del 94 obligan a los acuerdos políticos, justamente en contra de la polarización y en contra de la grieta. Ahí le quiero agradecer a Agostina que me escribe Simon Reeve, el periodista que decía que viaja por el mundo contando modelos políticos. Un fenómeno. Pero por suerte, para las inquietudes que planteaba Marcelo de los valores democráticos, hay que decir que por suerte está la constitución. Por suerte está la constitución. No, en serio. Venga, sí, Carlos, usted. Martín Parola dice, una vez fui a la abadía de los Toldos, golpeé las manos, salió el padre Mamerto Menapache en persona. No lo podía creer. Mamerto Menapache. Mirá qué lindo, ¿eh? Ajá. Sí, sí, sí. Puede venir con Vilota. Sí. Estela González dice, a ver qué... Hola, Carlos, recomiendo algún parador de España. Son los más monasterios del siglo XB Palito o más antiguos. Sí, señor. Cangas de Onís, Guadalupe, Jaén, Cuenca, uno en los Pirineos, Parador, Bielsa. Ah, esos son hoteles, ¿eh? Ahí ya son hoteles. ¿XB Palito quiso decir 16? Sí, quizás. Ah, no, porque me quedé XB Palito. Era para saber si los... Números románticos. El amigo Zenoura dice, abadía trapense, donde elegante canta trap. Bueno, también recomienda. Claudia Berberian también dice, saludos al equipo. Gracias a Brenda Joseph, a Hernán Aranda, a Carlos Esquinónimo, Mónica Dubois, que nos manda saludos también. El amigo Mario Famá dice, a propósito, dice, un ingeniero en el infierno. Llega. A ver. ¿Qué pasó? Fallece un ingeniero, pero San Pedro por error lo envía al infierno, donde es muy bien recibido. Un día Dios llama al diablo, le pide que devuelva al ingeniero inmediatamente, pues se trata de un error. El diablo le responde, ni hablar. Estamos de maravilla, ¿eh? No jodas acá. Ya tenemos sistema de cenizas, aire acondicionado, toda la calefacción equilibrada, escaleras eléctricas, red de telecomunicaciones. Mi mail es satan.infierno.com y cada día nos sorprende con cosas nuevas. Ya me gustó tener un ingeniero en la organización, así que me voy a quedar con él eternamente. A lo que Dios respondió en colerizado, mandalo para acá o te demando. El diablo, con la visión nublada y la risa, replicó, sí, cómo no. Y así nomás, por casualidad, ¿de dónde vas a sacar un abogado? En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica y la atención centrada en las personas. Todo eso está representado en nuestro sanatorio Finoquieto, que trabaja por la salud con seguridad, responsabilidad y la tecnología más avanzada del país. Asociate a Medife con descuento por un año y accede a nuestro sanatorio Finoquieto. Medife, estamos con vos. Escucha el estado del tiempo con el auspicio de Mampara Blindex. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, en la temperatura 14 grados 6 décimas, humedad.